¡Suscríbete al canal! Un youtuber pues con estas cosas Así que bueno Venga, creo que si dije Avesitas, bueno va de nuevo, va de nuevo Muy buenas Todos, avesitas del señor ¿Qué tal están? Aquí estamos De regreso una vez más en Angry Beards 2 Y bueno gente, hoy como Estarán viendo en el título del video Hoy vengo, vengo con algo En mi mente, porque varios Me han estado diciendo, Makoto Hubieras elegido esta ave Hubieras elegido esta otra Makoto, ¿Cuál es la mejor ave? Makoto, yo creo que la mejor ave es tal O cual Te recomiendo que utilices mejor a Este, ¿Cómo se llama? A Silver, que la tires más Hacia arriba No sé, bueno, me dan muchos consejos Y eso se los agradezco muchísimo En los comentarios siempre me dejan consejos para seguir Mejorando en este juego Y pues hoy vengo yo a darles mi opinión Hoy vengo a darles mi opinión Sincera De lo que llevo jugando este juego Llevo pues no sé, un mes, dos meses Jugando este juego Y ya vamos pues bastante avanzados Vamos Arriba del nivel 100 Aquí en la aventura Tal vez hoy juego un poquito Pero no estoy seguro Porque Como están viendo en el título Hoy vengo a responder esa gran duda Que tienen muchos Makoto ¿Cuál es la mejor ave del juego? Para ti ¿Cuál es la mejor ave del juego? Ya lo dije Ya lo dije Creo que en el video anterior O en el video ante anterior O en un video anterior Para mí La mejor ave del juego Es El bombas Sin duda alguna Sin duda alguna Bomb es el que cumple con todas las características Para mí Para ser la mejor ave del juego Porque pues Rompe piedra Eso está súper bien Lo puedes meter dentro de las estructuras Y genera una explosión grande Y más aparte también Tú puedes controlar esa explosión O sea Si fallas O si lo tiras muy abajo O te quedas tantito Abajito De donde lo tenías que lanzar Tú explotas Y como tiene un área de explosión Pues bastante grande Si logra destruir Lo que querías destruir Aunque hayas fallado Pues por poquito O por un rango Medianamente grande O sea Tampoco muy poquito O sea Tiene un buen ratio de explosión Para que me entiendan Así que bueno Yo creo que Bomb Es la mejor ave que existe Porque me ha salvado de muchas Y he hecho jugadas magistrales Con Bomb Y nunca Creo que nunca me ha decepcionado Nunca he dicho Bomb No Donde te sentaste O tal vez si Pero no estoy seguro Bomb Porque me fallas así No 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 Bomb Siempre que lo tiro Destruye 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 alguna cosa Que me está molestando Y a veces Pues por eso mismo Lo guardo Pero bueno Ya que estamos con esto Les voy a decir Cuales otras aves Me parecen que también Cumplen con esos mismos criterios De destrucción Que Bomb Aunque No me parecen tan buenas Como Bomb Por ejemplo Terrence También al principio Cuando lo obtuve Les dije que me parecía Un ave sorprendente Cuando lo obtuve De hecho creo que le hice un video Creo que fue el primer video De mi nueva ave Terrence ¿No? Algo así Creo que fue el primer video De esos Este Cuando lo conseguimos Fue increíble Fue súper increíble Porque Me di cuenta Que tiene un gran poder Y un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Porque lo tiras Revienta muchas cosas Revienta piedra Revienta cristal Revienta casi casi De todo Pero También hay que decirlo Que cuando se enfrenta Contra muchas estructuras No puede romperlas O no puede terminar De romper todo Cosa Que el Bomba si puede Aunque se le junten Muchas estructuras Si lo tiras bien Revienta todo Así que Bueno Terrence Casi casi todo Lo revienta Y también te puede servir Pues para hacer Otro tipo de jugadas ¿No? De hecho Aquí Es simplemente mi opinión Lo que les estoy diciendo Y cada quien puede tener Su ave favorita O cada quien puede decir Makoto Es que yo hago mejores jugadas Con No sé Con Chuck Que la verdad Les voy a ser sinceros Y yo creo Que las tres Peores aves del juego Serían Los iniciales Este Red Chuck Y Blue Yo creo que serían Los más básicos Porque Red Porque Red Solamente empuja Y a veces No empuja Con tanta fuerza Como debería O las estructuras Son muy pesadas Para Red No las logra Empujar bien Y no No termina De convencerme mucho Pero Hay veces Que si hace Jugadas magistrales También Como cualquier ave Aquí En todas las aves Que tenemos Bueno Makoto ¿Te explicas O no te explicas? Si Ya está Yo les estoy diciendo Mi ave favorita Bomb Sin duda Algunas Mi segunda ave Favorita Uff Uff Mi segunda ave Favorita No lo sé Pero tal vez Terrence No estoy seguro Las que considero Las peores aves Serían Red Blue Y Chuck Aunque los tres Te sirven Para sus Determinadas cosas Por ejemplo El Blue El Rompecristales Yo le llamo El Rompecristales Es super genial Cuando utilizas La esa cosa de hielo Conviertes todo en cristal Y puedes hacerte Pues un pleno fácilmente Con los blues También Chuck Cuando todo es de madera Pues atraviesa todo Como si fuera mantequilla Aparte de que También llega más lejos Es un ave que llega Más lejos De lo usual Porque al utilizar Su poder O apretar la pantalla Se va directamente A Todo derecho Todo derecho De donde está apuntando Su pico O yo que sé Bueno Es super genial También Chuck Pero Los considero Que esos tres Son Como que No tan buenos Después de esos tres Ya llegamos Con Matilda Matilda Tampoco Es tan buena Tiene La habilidad De crear Un huevo Explosivo Y es más o menos Una explosión Como el Bombas Pero es más pequeña Lo he notado Es una explosión Más pequeña También Este Tienes que tener Mejor tino Para soltar El huevito Y también A veces Puedes hacer Una jugada Buena Con Matilda Tirándola No muy arriba A Matilda Soltando el huevito Y más aparte Matilda Pues chocando Con otra estructura Y derribándola Que esa es la manera Más efectiva De utilizarla O la manera Pro De utilizar A Matilda Pero Pero no muchas veces Te salen Esas jugadas Así que Es como que Difícil de jugar Y por eso No es tan buena En este caso Bomb Es muy fácil De jugarlo Simplemente Lo tiras Y ya está Choca con cualquier cosa Se empieza a prender La mecha Y después de un momento Explota O si no Tú lo puedes explotar O si no Sí Tú lo puedes explotar Bueno Después seguiría Silver Makoto ¿Vas a decir Todas las aves? Creo que sí Este Silver 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 Yo creo Que estaría Como a nivel De blue Chuc Y red O sea No me parece Un ave muy buena Más aparte A veces Que hace su marometa Si hay un globo En el camino No sé por qué Está buggeado esto No sé si así Deba de funcionar Pero si hay un globo En el camino Cuando hace su marometa ¡Pum! Se va para 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 su planeta Y eso no me gusta Para nada O sea No termina de hacer La marometa A esta Matilda Digo Esta Silver Eso Silver Matilda Da igual También Su poder de caída No rompe Mucha piedra Aunque su trabajo Es romper piedra No rompe Tanta piedra O sea No es muy buena Rompiendo piedra Así que por eso No me gustaba Pero Aquí viene lo bueno Lo que tiene Bueno Silver Lo que la hace Ser mejor Que esos onzos De allá arriba De Red Chuk Y Blues Bueno Marcota Te estás pasando Con ellos No Tranquilos Los quiero en el alma Los quiero Todas mis abecitas Las quiero mucho Pero Silver Lo bueno que tiene Es que destroza A los jefes A los jefes Al jefe cerdo Al chef cerdo Al bigote Bueno a todos Los cerdos Jefes Que salen Los destrozan Muy fácilmente Con su caída Si le logras Pegar bien Y si la tiras Alto Alto De donde esté El jefe cerdo De un solo golpe Me los he llegado A cargar Creo que tengo Un video Donde pues Lo hago Y es increíble Cuando pasa eso Te sientes todo un pro Por eso En los niveles de jefe Me gusta guardar a Silver Aunque también Hay veces que el jefe cerdo Está como bailando Está como moviéndose Un poquito Se mueve un poquito Y no le pegas bien En su sombrero O lo que trae Y le pega de lado Lo saca de lado Y no lo mata O sea le quita un poquito Pero de todas maneras Quita bastante Silver Es muy buena Para destruir a los jefes Por eso Tampoco es mi favorita No es mi favorita Pues por eso Terrence Como les digo Destruye Y es bastante bueno Es muy muy bueno Después Tenemos las aves extra No tengo al Al cerdito este Lena Pero me han dicho Que es bueno Y que suelta mocos Que explotan Así que yo supondré Que es una buena ave Pero De todas estas Yo concuerdo Con la gran mayoría De personas Que desde el principio Me dijeron Makoto Escoge al Amarillito Al pequeñito A burbujas Porque es mejor Incluso que Terrence Este te va a servir Mucho más Creo Que de las aves extra Burbuja Bubles Bubu Es el mejor Sin duda alguna Es el mejor Después Seguido De Estela Estela También me cae Super bien Porque se mete Dentro de las estructuras Se activa su poder Solo Este Se cubre de burbuja Ella misma Y cubre todas las estructuras Que están alrededor De burbujas Las hace volar Y destruye Básicamente Esa estructura A veces Haciendo que bueno Las burbujas Vuelen un poquito Le pega a otras estructuras Con las propias estructuras Que hiciste volar No sé si me está ayudando A entender Pero es muy buena Y también es muy bonita Si les dijera En cuanto aspecto Cual ave me gusta más De todas las del juego Creo que les diría Que Estela Me gusta más Que todas las demás aves Porque está Está genial Es rosita Y tiene ahí Como su pelito De plumas Ojos azules Su piquito Está super genial Está muy bien El diseño de Estela Después de Estela El diseño Que más me gusta Sería Tal vez el de red Fíjense El de red me gusta mucho O sea Sin su sombrero Y todo A ver ¿Dónde está? Miren Es super genial Miren No tienen la cara Pues de De un ave Enojona Como el juego Como se llama el juego Aves enojadas Pues sí Bueno A ver Les decía eso Después está Hal Hal Creo que es un ave Muy buena Pero Tienes que ser muy bueno Utilizándola O sea Tienes que utilizarla Muchas veces A Hal O utilizarlo muchas veces A este Tucán O lo que sea Para aprender Bien Cómo son sus diagonales Que hace Porque Tú lo tiras a veces Creyendo que va a ser Una diagonal Pues Para destruir dos torres Y choca pues Con otra cosa Que lo detiene Y ya está Así que Bueno Muchas de las jugadas Que he hecho con Hal No me han salido Como yo las he planeado Así que Por eso Por eso mismo No le daría pues El premio A mejor ave extra Del planeta El premio El premio se lo lleva Sin duda alguna Burbuja Bubbles Porque Cumple con todo Cumple con Con lo mejor Hace explotar Una estructura Y a veces Varias Porque Si lo tiras A una estructura Que esté juntito Con otra Explota Prácticamente Se hace grandote Y hace que Vuelve esa estructura Y golpea la otra Y derribe otra Y derribe otra Tal vez Así que bueno Por eso Burbuja Es super genial Pero Sigo creyendo O sea Creo que aquí está Mi top 3 Ahí va Makoto Llevas 12 minutos Diciéndonos Que te parecen las aves Si creo que Es demasiado 12 minutos Mucho texto Makoto Pero Ahí va mi top 3 Top 3 de aves De Angry Birds 2 Top 3 Primer puesto No 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 Tercer puesto Tercer puesto Se lo voy a dar A Terrence Tercer puesto Segundo puesto Burbuja Y primer puesto El Bombas Ya está Esos son los 3 puestos Para mi De Angry Birds Y pues Es increíble Son increíbles Esas aves Y bueno Ya por Por no dejar Vamos a jugar un nivel Y es un nivel Extra difícil Ojo Que puede que aquí Me lleve 20 minutos Bueno Es extra difícil Pero voy a jugar Con 4 hechizos No voy a utilizar El ave poderosa Porque es muy fácil Con el ave poderosa Pero con los patitos También suele ser Los ancilleres A ver Ya está Bueno Espero que me hayan Entendido Y ustedes En los comentarios Díganme si están De acuerdo con esto O díganme Cuáles son sus aves Favoritas De todas maneras Aquí como les digo Estas son mis aves Favoritas Ustedes pueden tener Sus propias aves Favoritas Igual que En plantas contra zombies También les he dicho Cuáles son mis plantas Favoritas Igual aquí Les digo Bueno No sé por qué Me puse un poquito Nervioso Pero a ver Aquí Aquí hay muchos cerditos Ahí volando Esos cerditos Espero que les afecte El rayo Uy No les afecta Y los tire De una buena vez Bueno No se preocupen Que tenemos El rompe cristales El rompe cristales Aquí va a ser Una jugada magistral Miren 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 Creo que lo va a hacer Creo que lo puede hacer Lo ha hecho Lo ha hecho Perfecto Ahí está El rompe cristales Siempre se los dije Es buenísimo Pero tampoco tan bueno Como el bombas A ver Este Aquí vamos a utilizar Aquí podríamos utilizar Aterrens Porque todo está en línea Y creo que vamos a ir Con más fuerza Por el Ventilador este Así que voy a ir Con todo Miren Pum Creo que fue demasiada fuerza Se tenía que decir Y se dijo Uy A ver si mato a todo No, no, no Me queda vivo Un cerdito Un cerdito me quedó vivo Y ese cerdito Me va a tocar la moral ¿Por qué? Porque Tengo que utilizar A burbuja O un hechizo Pues A un hechizo Ya está Me jala Ya está Es el único cerdito Que queda vivo Y toma Explota Perfecto Bueno A ver Por aquí tenemos Al buen burbuja Y aquí Podríamos hacer Una jugada magistral Ah, también Por cierto Burbuja Tiene un problema Con los globos Miren lo que pasa Que si no chocas Bien con los globos Eh, pasa esto Miren Miren, ya vieron No puede con los globos Acabo de chocar Con el globo Y me rebotó Porque yo mismo Como que me convierto En un globo Y No puede Es su debilidad Y por eso también Le quita mérito Le quita puntos Si Makoto Si Según yo A ver Mi escala de Uy, que acabo de hacer No, tiré mal Bueno, tiré mal a Chuk Y aún así Eh, me cargué un cerdo Pero Lo tiré mal Eh, lo tiré muy, muy mal A ver, por favor Dedos hoy Funcionenme bien No sé si le voy a dar, eh A ver, esperen Esperen, esperen Que esto Esto es más complicado De lo que parece Venga Último nivel O última fase De este nivel Y creo que no me ha tocado Ni siquiera el bombas Ahí está Lo tenemos el bombas Pero creo que voy a utilizar Aquí esto Primero Para Volverlo todo de cristal Y a lo mejor Me cargo A algún Algún cerdo No me cargue nada Bueno, el bombas Vamos a destruir aquí La vida de todo Es que no, eh No, no, no Aquí necesitaría a Terrens Más que al bombas Es que cada quien Tiene su momento De brillar Pero el bombas Ahí había muchos globos También hay que decirlo Bueno, es momento de brillar Para red Makoto, no que red Te cae mal No, no, no Red me cae bien Pero a veces Cuando hace buenas jugadas Como ahorita Como ahorita Bien Que buena jugada Acaba de hacer red Y acaba de decir Makoto Yo también valgo Makoto Yo también soy un crack Lo es Es increíble Bueno, como les digo Todas las avesitas Son geniales Si las sabes ocupar Eh Hay unas más difíciles De ocupar Que otras Y en este caso Ocupé muy bien a red Creo yo Venga Ahí está el video Espero que les haya gustado Fue un video Pues más que nada Mucho texto Bueno, no escribí nada Pero estuve hablando Hablándoles demasiado Sobre las aves Y espero que les haya gustado Porque es mi opinión Y muchos siempre Me están preguntando Así que con este video Espero que ya no me pregunten Más al respecto Me digan Makoto, ya ¿Cuál es tu ave favorita? Ya lo respondí Ya hice un video Sobre cuál es mi ave favorita Y lo voy a poner así Tal cual en el video Bueno Espero que les haya gustado Un montón Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y sin nada más que decir Ah, nos faltó Copito Nos faltó Copito A ver Digo sin nada más que decir Y después digo algo más Bueno Copito también pienso Que es de las mejores aves Porque Te da de todo O sea Te da Eh Poder Eh Si lo vas alimentando Lo vas subiendo de nivel Te da mucho poder Más aparte Eso se multiplica Con la resortera Más el número de aves Que tengas Y básicamente El solito Bueno El copito Me está dando 184 de bonus Casi O sea 184 no me lo da El solito Pero Me entienden ¿No? Que es súper genial Copito Aparte que cuando lo alimentas Te da plumitas Y esas plumitas Se las das Al ave que tú quieras Por cierto También Cuando lo alimentas más Y lo evolucionas De nivel O sea Si aquí yo le diera Nivel 4 Me da más plumas Después a nivel 5 Me da más plumas Cada vez que lo alimente Pero Eh Cuesta más comida O sea Te pide más Y Copito come mucho O sea Me parece que a nivel 3 Come demasiado Imagínense Si lo tuviera Nivel 5 O nivel 6 No sé cuántos niveles Tiene Copito Pero Es súper genial Bueno ya está Ahora sí Ya hablé de todas Las abecitas del señor Espero que les haya gustado Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao